¡Suscríbete al canal! Que es realmente una imagen bastante borrosa, ¿de acuerdo? Pero es la primera imagen que tenemos del juego Y hay algo muy interesante Unas cuentas dicen que es de multiplayer Y otras cuentas dicen que se parece como que algo más de campaña Por el hecho del soldado que está como que cubriéndose Ya que en multiplayer nosotros sabemos que no te puedes cubrir realmente ¿De acuerdo? Sin embargo no sabemos muy bien de qué es esto Ahora, ¿qué es lo importante de acá? O sea que esta imagen ya ha sido vuelta a poner por una de las cuentas Que sí son, por así decirlo, oficiales Que es la de Evo Program Sabemos que de Evo Program son los que están participando con los Snapchat Y todo esto de la búsqueda del easter egg Y los mamás que están poniendo, ¿no? La volvió a utilizar Y es interesante que como que nos están diciendo Sí, sí, es oficial Si no es simplemente una imagen que un güey hizo Es oficial, ¿no? Entonces ya tenemos la primera imagen La segunda, la segunda que tenemos es que Hay un póster que nos dice que por primera vez Va a haber beta Acceso beta a Call of Duty Black Ops 3 Eso quiere decir que vamos a poder apartarlo Y vamos a tener acceso beta Antes de que sale el juego Primera vez que se ve esto realmente Puesto que nosotros estamos acusando Que hayan betas de Halo Betas de cualquier otro juego, ¿no? Sin embargo de Call of Duty Siempre tenemos que esperar hasta el mero día que sale Para poder jugarlo por primera vez Y los únicos que tienen el derecho a jugarlo Pues son los, los, los Más que nada los beta testers Que son parte de la compañía, ¿no? Entonces, al parecer dicen que va a haber beta access Y algo muy interesante es la fecha Que dice que va a salir el juego Al parecer nos indican que va a ser un viernes No un martes Porque 6 de noviembre cae en viernes Y esto sería la primera vez Que cambian la fecha de Call of Duty La verdad es que, what the fuck No sabemos todavía, o sea Todas esas son imágenes Que solamente la única que sí está confirmada Es la que es la imagen del multiplayer De verdad es, o en este caso, eso, ¿no? Entonces, es muy interesante Lo que estamos llegando a ver Que primero que nada La primera imagen filtrada ya la tenemos La segunda que va a haber beta access Y la tercera que la fecha en la que va a salir el juego No va a ser un martes O sea, son 3 noticias interesantes Que se están juntando al mismo tiempo Y la última La última que están hablando Es que al parecer Al parecer Están haciendo un rumor increíble De que Lo que vendría siendo el contenido exclusivo Que tenía Xbox Con Call of Duty Ahora se va a pasar a Playstation Todavía no está seguro esto De acuerdo, todavía no está tan seguro No lo sabemos qué onda Qué pedo Estos son puros rumores simplemente Pero esperemos a ver qué pasa Nada más necesitamos ver el tráiler Una vez que salga el tráiler En el tráiler Sabremos Sabremos La verdad De acuerdo, así que Mientras tanto, chavos Espero que les haya gustado este video Compártanlo Porque la noticia está Que arde literal Entran a Twitter Entran a Charly Intel Y está todo Hasta su pito De pendejadas No mamen Está increíble Pero bueno, chavos Yo me despido Espero que les haya gustado el video Y yo Estos escriben Hasta luego Bye